Buenas tardes gente, espero que estén teniendo un viaje hermoso y para su felicidad llegamos a presentar una canción para atropanar el viaje también ¿es por esto que quieren prohibir el arte callejero? ¿como te sienten? ¿deportivo tienen? ¡Dolvido a deportivos! Pues el programa es ordinaría a todo ¡Buooo! Si 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 y... ¿lo corté el bro? Emparejate con eso por favor ¡Chicos le tengo que decir algo! Paloma va a ser Rolinga Que cebados ¡Cambiarte! ¡No! Nene, andate a cambiar, que ya arrancamos. Ese es el look de Amelia. Hoy me peiné para que tenga un pelo lindo. Me hicieron ponerme las ojitas. Ahí está, quedé vinura. No puedo ver. Los ganadores de Gran Patito. Los campeones. Es un quilombo todo. Fui a Disney. Aplausos. Ahora van aplausos de nariz. Ya lo dijimos. Primero el mérito para nosotros y después... Modestia aparte. Claro. Rama tiene una lija, se está comiendo una mandarina. No da más del hambre. Luchero, traje un poreta. Pero me traje porque vencían. ¿Cómo te sentís? Lina trajo cosas vencidas. No es que el pastor es de maicena, pero porque vencían hoy. Estamos con 11 grados. En culo, básicamente. Muy madurezco lo tuyo. Esto es explotación. Rafa, el chico más lindo de la escuela. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Te la repito a... ¡Falaz! Silencio. Micrófono, por favor. Mic... ¿El jugonete? No dejo títeres con Gaby. Amigo mío. ¡No! 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 ¡Captaba! ¡Captaba! Despertar, ya pedí a saber algo que no conoce. Termina el momento musical. Rafael intenta meter mano en la cintura de paloma. El chape más dulce... ¿Querés verlo? No seas bestia. Estás medio bestiando. Perdón. Están muy excitados. Que entiéndanlo. Todavía no, Rafa. Yo estoy casi... Todavía no, las casi. Es lo único que van a consumir. Uy. No, y alcohol. Ay, sí. ¿No lo asiste? No. Pero avisaron ustedes. No me avisaron ustedes. No me avisaron ustedes. No me avisaron, no me avisaron. No me avisaron. Ya grabó dos escenas Millet y no quiere más. ¡Desespera! 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 Ahí vamos. Para adentro hasta y acá. Porque yo entré por acá. ¡Ay! ¡Bibí! Tienes frío, Mika. Puede ser mi gran noche. Es que hay una pequeña tensión sexual. Te lo confirmo acá. Acá nadie está jugando nada. Acá todos se van con todos. ¡Claro! ¡Chapemos para rocer! Vamos, vamos. ¡Chapemos! A cámara. Te vas. No se ve el cable, ¿no Mika? Nadie mira cámara. ¿Qué dijo? Bueno, ¿qué miramos acá? No, lo que miramos acá. Yo cuándo me voy, vénganse un pasito más acá. Así Vicky los puede... Fíjense donde está el... Cosa. ¡Hola! Esa está tomando así. Un disparo. Pasan todos de ese lado de Micaela, ¿eh? Podemos entrar, que es más tarde. El que espera, desespera. Dale, volvamos. Tengo que cantar noches, yo soy tú. Dale, dale, dale. ¡Li, güey! Ay, no, se nos puede tomar eso. No, 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 no. Ya no puede estar borracha. Ya no puede estar borracha. Ya no puede estar borracha. Chocas. Salud. Ahí, eso, Letecito. Perfecto. Vamos de nuevo, ¿eh? Hermoso. Hermoso. ¡E, E, 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 U, E, 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 U, E, E, U, E, E, U, E, E, U, E. ¡Tú, te, tú, te, tú! ¡Mortales! El apocalipsis existe y hoy empieza. ¡Woo! ¡Mira cómo se creen en el personaje! ¡Aaah! Estuvieron practicando. ¡Aaah! 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 ¡No te creo! Puede ser que tengas ganas de que todo esto termine. ¡Buena! 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 ¡Ahí! ¡Malditos! ¡Mira que el perro tiene la mano! ¡Bien! ¡Vamos! No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida. Un silencio entre tú y yo. Del alcohol. ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir? No se puede dormir. ¿Vamos a dormir los pies? Hay que grabar, Joa. ¿Vamos a escena, Joa? Dale. Joa, Joa. ¿Vamos a dormir? ¿Vamos a dormir durante la joda? Toma de todo por todos lados. Samela lo observa mientras se divierte, tatata. Eso ya lo hicimos. Falta entonces la 17 y la 19. La 20. No, la 20 ya lo hicimos. Ah, el final de la 20. ¿Qué es la 20? Que la 20 es cuando yo digo ya vengo, Jazmín y Mateo no perciben la salida de Amelia, Amelia va despacio buscando, vislumbra la puerta de la habitación, entra despacio y ahí... No lo hicimos todo eso. Mejor eso hay que ir por orden. Claro, por eso. A Ramiro arrastrándose no lo hicimos. Es una larga jornada. Es una larga jornada. ¿Qué no me dio esto? De Majenken. ¿Ah, sí? Se rueda. De acá. Condonas. Gracias por la mamá de Johnny. Le mandamos un regreso. Mira, ahí tenemos protagonistas. Este es el elenco principal. Allá tenemos a los extras. Cinco de la matina. Si ya se puede ver edición, le hace un zoom. Gracias. Nos quedan... ¿Quién se tiene? ¿Qué? ¿Cómo puedo llevarlo oxidado? ¿Qué encontraré cuando vacíes la cámara? Es la pregunta. No sé qué encontraré mi ojo. No doy más. La nueva alarma. La nueva alarma. Estamos llegando al final del rodaje. Estamos esperando que se haga de ida. El problema es que hace un refrio. Pero mira, ya está saliendo el sol. Está saliendo el sol. Para vos. ¿Terminaremos? Llevamos... Son las 7. Hace 12 horas que están acá. Hace 12 horas que llegué a esta casa. Y estoy despierta con esta gente. Estamos grabando hace 8 horas. Val, tenemos que... Poné acá el sillóncito, si querés. Mirá, mirá. Ya podés volver. Mirá esa neblina. ¿Y qué ahora? No, nos podemos ver. A este lado. Ahí, claro. Irina, desaparece. La neblina. Siguiendo las... ¿Qué hora es? 7.31. 7.29. He terminado todas mis escenas. Me voy a vivir. ¿Cómo va el vómito? Y así es como queda un vómito para veganos encima. No es cualquier vómito, ¿no? A ver. Tipo, chapen desenfrenado. Tipo, desenfrenado. Corte. Como viste cuando son violentos que vos decís... Claro. No romper nada. Sí. No romper nada. Pero se golpean, qué sé yo. Si se tiran en la peleta, mejor. Terminamos. Vile se va con todo el COVID que se podía en la persona. Ahora, chicos. Que ese día de aislamiento no se chapa por 15 días. Después del chape que ustedes de acá van a ver, se los recordamos acá. Bueno. Así quedó. Un aplauso, chicos. Terminamos el rodaje. Los extras, la verdad. Las extras han aportado mucho que los extras. ¿Cómo es el aplauso? ¿Qué horas son? ¿Desayunamos? A ver, a ver. ¿Desayunamos? Las 8. Son las 8 de la mañana. A las 8 más o menos. Estamos... Empezamos a las 9 de la noche. O sea que 11 fucking horas de rodaje. Perga de la boca. Me rompieron todo el baño. Bueno, ¿nos vamos? Ya.